Vamos a hablar, mamá, ¿quieres jugar? A currún, currún, cuarso Ey, yo te lo sabe Me extraña esa pregunta, la que me haces hermano Me extraña y me horroriza No puedo comprender Que hoy vengas a decirme ¿Qué hacemos con mi madre? Mi madre que es la tuya Que nos ha dado el ser Si ese es el pensamiento que tienes en la mente Mejor no digas nada, cállate por favor Que mientras yo te digo Te quedes bien presente Ella estará conmigo Conmigo, con mi amor Tal vez estés pensando al verla tan viejita Enferma con sus años Sin fuerzas para andar Nada, nada, nada Y eso no justifica Nada, nada, nada Ahora más necesita Hermano de nosotros Brindémosle cariño Ternura, no piedad Y da gracias al cielo A Dios que aún la tenemos No vuelvas a decirme ¿Qué hacemos con mamá? ¿Qué hacemos con mamá? Nada, nada Y da gracias al cielo A Dios que aún la tenemos No vuelvas a decirme ¿Qué hacemos con mamá? ¿Qué Believe con mamá? Mamá Mamá ¿Eh?